Y finalizamos el debate con la intervención de la delegada de Plena Inclusión España, Maribel Cáceres. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Maribel Cáceres. Soy vicepresidenta de Plena Inclusión España e integrante de la Plataforma Estatal de Representantes de las Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de Plena Inclusión. Soy una mujer con discapacidad intelectual y hoy estoy aquí en nombre de mi organización y en nombre de muchas mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo que no pueden comunicarse por sí mismas, que no pueden tomar decisiones, aquellas que son más vulnerables y a las que estoy segura de que hoy les gustaría estar aquí hoy. Dentro del Plan Estratégico de Plena Inclusión España, que nos marca el camino que debemos recorrer los próximos años, uno de los retos fundamentales es la reivindicación y puesta en valor de la contribución de las mujeres a nivel profesional, familiar y social. Históricamente, sabemos que las mujeres con y sin discapacidad han sido y son la base fundamental del cuidado, la lucha y sostenimiento de las familias y las organizaciones. Este año queremos aprovechar el 8 de marzo y que cumplimos 60 años para reconocer el papel de tantas mujeres en las organizaciones de personas con discapacidad intelectual a través de nuestra campaña «Mujeres que hacen historia», porque gracias a ellas es posible que hoy yo esté aquí, hablando como representante de mi organización, reivindicando nuestros derechos. Plena Inclusión está comprometida en la política de igualdad y estos avances deben incluir la participación de mujeres con discapacidad en las decisiones que se toman en las organizaciones. Queremos modificar las estructuras sociales, económicas, culturales y asociativas que sostienen el mundo patriarcal y en la figura del hombre como representante humano. Por ello, deberíamos apoyar cambios que construyan comunidades, asociaciones y hogares, donde la igualdad entre hombres y mujeres y otras personas con identidades sexuales diversas convivan el respeto, la solidaridad en entornos justos. Plena Inclusión impulsa planes de igualdad en las organizaciones para avanzar de forma decidida. Por ejemplo, aumentar la presencia de mujeres en los órganos de decisión, generar planes de formación en igualdad, hacer seguimiento de la brecha salarial, promover una selección laboral no sexista, elaborar planes contra la violencia y abusos a niñas y mujeres, especialmente las más vulnerables. Poner en marcha medidas de conciliación familiar y apoyar en los derechos sexuales y reproductivos. En línea por la lucha por la igualdad impulsamos proyectos como lideresas para el cambio, que promueven la participación ciudadana, la capacitación, el empoderamiento y el liderazgo de mujeres con y sin discapacidad intelectual y del desarrollo. El proyecto También somos madres, en el que realizamos un estudio sobre la situación real de madres con discapacidad intelectual y del desarrollo, grupos de trabajo sobre derechos sexuales y reproductivos y acceso a servicios públicos. Y además estamos participando en el estudio de la situación del colectivo LGTBI, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Maribel, ya nos pasamos de tiempo. Vale. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Venga. Muchísimas gracias.